¿Qué es el intercooler y cómo funciona? El intercooler es un componente esencial en los automóviles equipados con motores turboalimentados o sobrealimentados. Su principal función es enfriar el aire comprimido que proviene del turbocompresor antes de que ingrese al motor. Esto permite aumentar la cantidad de oxígeno en la mezcla de aire y combustible, lo que a su vez mejora la eficiencia y el rendimiento del motor. El intercooler en un automóvil es un dispositivo que se encarga de enfriar el aire comprimido generado por el turbocompresor antes de que ingrese al motor. Su principal función es aumentar la densidad del aire y reducir su temperatura, mejorando así la eficiencia y el rendimiento del motor. El proceso de sobrealimentación aumenta la presión del aire que ingresa al motor, lo cual resulta en un aumento de temperatura. El intercooler se encarga de reducir esta temperatura utilizando un sistema de enfriamiento. Generalmente, el intercooler se ubica entre el turbocompresor y el colector de admisión del motor. El intercooler está compuesto por una serie de conductos o tubos a través de los cuales circula el aire comprimido. Además, se encuentra equipado con aletas internas o externas que funcionan como radiadores, permitiendo que el calor se disipe más rápido. Estas aletas aumentan la superficie de contacto con el aire exterior, facilitando la transferencia de calor desde el aire comprimido hacia el aire ambiente. Cuando el aire comprimido pasa a través del intercooler, el calor se intercambia con el exterior, lo que provoca una disminución de la temperatura. De esta manera, el aire se enfría y se vuelve más denso. Al ingresar al motor, este aire más fresco y denso permite una mejor combustión, mejorando la eficiencia y el rendimiento del motor. El intercooler es especialmente útil en condiciones de alta demanda de potencia, como durante la aceleración o la conducción deportiva. Permite que el motor funcione de manera más eficiente y evita el recalentamiento, lo que podría dañar las piezas internas del motor. Además de su función principal de enfriamiento, el intercooler también desempeña otras funciones secundarias en un automóvil. Algunas de estas funciones incluyen 1. Mejora de la respuesta del acelerador Al enfriar el aire comprimido, el intercooler proporciona una respuesta más rápida del acelerador, lo que ayuda a reducir el retraso en la entrega de potencia del motor. Esto significa que el automóvil responde más rápidamente cuando se pisa el acelerador, proporcionando una mejor experiencia de conducción. 2. Aumento de la durabilidad del motor El intercooler ayuda a reducir la temperatura del aire de admisión, lo que a su vez reduce la temperatura en las cámaras de combustión. Esto contribuye a la prevención del preencendido y la detonación, que son fenómenos perjudiciales que pueden dañar las piezas internas del motor. Al mantener una temperatura más baja, el intercooler ayuda a prolongar la vida útil del motor y reduce el riesgo de averías. 3. Incremento de la eficiencia del motor Al proporcionar aire más frío y denso al motor, el intercooler mejora la eficiencia de la combustión. Esto significa que se quema más combustible de manera eficiente, lo que se traduce en un mejor consumo de combustible y una menor emisión de contaminantes. El intercooler contribuye a mejorar la eficiencia energética del automóvil, lo que es beneficioso tanto para el rendimiento como para el medio ambiente. 4. Reducción del riesgo de autodetonación La autodetonación es un fenómeno que ocurre cuando la mezcla de aire y combustible se enciende antes de que el cilindro alcance la etapa de compresión. Esto puede provocar daños en los pistones y otras partes del motor. Al enfriar el aire de admisión, el intercooler reduce el riesgo de autodetonación, proporcionando una mayor seguridad para el motor. En conclusión, el intercooler desempeña un papel fundamental en el rendimiento y la durabilidad de los motores turboalimentados o sobrealimentados. Su función principal es enfriar el aire comprimido, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento del motor. Además, también contribuye a mejorar la respuesta del acelerador, aumentar la durabilidad del motor, mejorar la eficiencia energética y reducir el riesgo de problemas relacionados con la autodetonación. ¡Gracias! ¡Gracias!